Tú fuiste la que falló, no fui yo, no fui yo El que te abandonó, no fui yo, no fui yo Tú fuiste la que falló, no fui yo, no fui yo El que te abandonó, no fui yo, no fui yo En verdad en un tiempo fuiste lo que yo necesitaba Pero no te diste cuenta cuando la historia cambiaba Así me llegó el momento en el que no sentía nada Que ya ni me granujaba cuando mis ojos miraba No me vengas con reclamos, cállate, no digas nada Ve buscando de otra historia que la nuestra ya es pasada Pensaste en ilusionarme para luego abandonarme Y con lágrimas en los ojos ahora vienes a buscarme De verdad mucho te quise, pero no puedo quedarme Ya no pierdo más mi tiempo, oye, tengo que marcharme Yo sé bien que tú estás clara porque de ti me despido Contigo me flecho el diablo, yo pensé que era cupido Cuando te necesité, todo lo tuyo era un rechazo Y pa' ti fue preferible refugiarte en otros brazos Cuando te necesité, todo lo tuyo era un rechazo Y pa' ti fue preferible refugiarte en otros brazos Tú fuiste la que falló No fui yo, no fui yo El que te abandonó No fui yo, no fui yo Tú fuiste la que falló No fui yo, no fui yo El que te abandonó No fui yo, no fui yo Sé que la cosa no es tan clara, tenemos que hablar Si no hay comunicación, ¿cómo se va a solucionar? Te tengo tanto en mi mente que me duele el pensar Pero si tú no quieres, no te pienso obligar Y de verdad que yo pensé que no me iba a enamorar Pero ahora que te fuiste me di la oportunidad Puedo pensar, deshacer el pensamiento a fracasar Quiero ser por el mundo entero que por ti no voy a luchar Y ya voy a parar Para lograr mi objetivo Soy más que vencedor y eso que Dios está conmigo Entiende, por favor, no te quiero ni como amigo Ya no pienso en ti, no quiero estar contigo Es lo que digo No es lo mismo llamar que ver llegar Que cuando quiere algo por él tiene que luchar Otáculo que vengan solo tiene que saltar Y si cae tú sola te va a tener que levantar Tú fuiste la que falló No fui yo, no fui yo El que te abandonó No fui yo, no fui yo Tú fuiste la que falló No fui yo, no fui yo El que te abandonó No fui yo, no fui yo Baby Night Moronta Bloqueto Tu viste mami Que no es lo mismo llamar que ver llegar El verdadero colega produciendo Estudio sin nombre Estudio sin nombre Subtitulado por Jnkoil